Hola, es Daniela Vasco P y en el Vasco Tip de hoy comparto con todos ustedes cuatro herramientas para manejar el estrés. Comenzamos así. Yo creo que nadie necesita que le expliquen teóricamente qué significa el estrés, porque todos en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido de ella y con ella. Lo que sí me parece importante recordar es el efecto negativo que el estrés puede generar en nuestras vidas a nivel mental y a nivel físico. Algunos de los impactos negativos que tiene el estrés en nuestras vidas están relacionados con la pérdida de energía física y mental, de alguna manera se te empiezan a olvidar las cosas, incapacidad para tomar decisiones, baja autoestima, apatía ante las cosas y así la lista se extiende. Por eso y por sugerencia de tres de mis seguidores quise compartir con ustedes las herramientas que yo considero más importantes cuando me siento bajo mucha presión, tensión y estrés. Respira. Está comprobado que una de las herramientas más efectivas para el manejo del estrés es la respiración. Tómate al menos cinco minutos sentado en la silla de tu oficina, de tu casa o donde estés e inspira profundamente. Retén el aire durante ocho segundos y bota por la boca en ocho segundos más. Lo ideal es que tengas una alarma que te avise cuando el tiempo ha pasado. O también te puedes descargar una excelente aplicación que se llama Pranayama en tu teléfono celular inteligente que básicamente se encarga de hacerte los conteos de inspiración, retención y exhalación a través de sonidos y gráficas. Procura mantenerte en el aquí y en el ahora. Vive en el presente. La mente es capaz de generar mucho caos porque está todo el tiempo tratando de adelantarse a los acontecimientos y ahí es cuando sobreviene el estrés. Tómate un tiempo libre y establecelo como prioridad. El cuerpo necesita un break, un descanso, un momento de esparcimiento y además está comprobado que somos mucho más efectivos a la hora de trabajar si nos tomamos un receso de por lo menos 15 minutos por cada dos horas de trabajo. Así que tómate más en serio tu momento de esparcimiento, de relax y de paz. Organízate. Una de las formas más efectivas para evitar el estrés es que te organices y hagas las cosas con suficiente tiempo de antelación. Trata de salir con tiempo de tu trabajo o a la diligencia que tengas que hacer para que al mismo tiempo no juegue en tu contra y genere estrés. El estrés forma parte de nuestras vidas en determinados momentos. A veces la presión puede ser positiva y necesaria sobre todo cuando estamos entusiasmados con un proyecto nuevo o con algo que queremos emprender. Pero cuando esa presión se nos escapa de las manos perdemos tranquilidad y bienestar. Este mensaje no es solamente para ustedes sino para mí también. Vamos a tomarnos una pausa y dejar el estrés a un lado al menos por un momento porque a fin de cuentas la vida es un viaje, no una carrera. Como sé que este vasco tip le puede ser útil a mucha gente te pido que compartas en tus redes este video, me dejes tus comentarios y me sigas a través de mis cuentas de Twitter, Instagram y y recuerda que todas las herramientas siempre están dentro de ti.